Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el video anterior les expliqué como dibujar un boceto tomando como referencia una foto de Adele. Y en este video les explicaré como sombrearlo. Esta vez usaré 4 lápices de grafito de la marca Prismacolor. Un borrador retráctil, un pincel de cerda y este papel. Este papel es de superficie suave con un gramaje de 114. El gramaje que yo normalmente uso es de 210 o mayor. Pero usar este tipo de bloc para dibujo de hojas algo delgadas me sale algo más económico. Antes de empezar con el sombreado quisiera explicarles algunas cosas y sugerirles algunos ejercicios. Aunque existen diferentes técnicas para el sombreado, por ejemplo el tramado a rayas, líneas cruzadas, puntos, garabatos y demás. La técnica que yo más utilizo es mediante rayas muy juntas, sin que éstas se lleguen a notar. O de forma circular. Para dar la sensación de volumen a cualquier dibujo, cualquiera que sea la técnica de sombreado que se use, siempre será necesario aplicar diferentes valores tonales. Así que es importante que podamos distinguir las diferentes tonalidades que podemos lograr con cada lápiz que vayamos a usar. Y obviamente también será importante poder identificar los diferentes tonos de grises en nuestra imagen de referencia. Si no estás muy familiarizado con las diferentes tonalidades que puedes lograr con tus lápices de dibujo, te sugiero los siguientes ejercicios. Primero con el lápiz 6B presiona fuerte hasta cubrir por completo la textura del papel. Ese será el tono más oscuro que podrás obtener con ese lápiz. A un lado disminuye un poco la presión de tu mano para que consigas un tono un poco más claro. Ve disminuyendo la presión de tu mano hasta que consigas al menos 9 tonos diferentes. Repite el ejercicio usando el lápiz 2B y una vez más con el 2H. Con el lápiz 6B inicia presionando fuerte y sin despegar el lápiz del papel ve bajando de a poco a poco la presión en tu mano hasta llegar al tono más claro que te sea posible. Si al terminar el degradado notas un cambio de tonalidad brusco, trata de mejorarlo agregando más capas hasta que los cambios de tonos se vean sutiles. La idea es que los degradados te salgan bien a la primera, pero también es parte de la práctica que seas capaz de notar cuando hay cambios bruscos de tonos y puedas mejorarlos. Esta sería una forma no adecuada de practicar los degradados, cambiando de tono de forma muy brusca o terminándolo con una colita delgada. Intenta terminarlo más o menos del mismo grosor que como lo empezaste. De preferencia, repítelos hacia varias direcciones. Repite el ejercicio hasta que te sientas satisfecho con los resultados. Este ejercicio consistirá en que cambies de un tono oscuro a un tono claro sin pasar por todas las tonalidades como el ejercicio anterior. Únicamente será cuestión de lograr que no se vea el cambio de tono de forma tan brusca. Las tonalidades que has logrado las puedes agrupar como tonos oscuros, tonos medios y tonos claros. Podrás lograr tonos oscuros, medios y claros con los lápices para dibujo blandos. Esos son los que van del HB al 9B. Con los lápices duros que van del H al 9H, los tonos que puedes obtener siempre irán de tonos medios a tonos claros o muy claros. En este dibujo solo voy a usar los que te mencioné al principio. Ahora sí, vamos a aplicar lo aprendido sombreando el rostro de Adele. La foto de referencia y el boceto los puedes descargar de mi página arteconales.com en la sección de bocetos. Si te tomas un momento para observar la foto de referencia, podrás identificar los diferentes tonos oscuros, medios y claros que tiene la imagen. Si acercas los tonos que hiciste en el ejercicio 1, seguro encontrarás con qué tono relacionarlo en la imagen de referencia. No tienen por qué ser exactamente iguales. Al compararlos puedes darte mejor idea de qué lápiz y qué tonalidad debes usar en cada parte del rostro. Puede que en un principio quieras o necesites hacer este tipo de comparación, pero poco a poco con la práctica ya no necesitarás hacerlo. Podrías difuminarlos un poco para que puedas apreciar mejor la tonalidad, pero considera que al difuminar el papel queda completamente cubierto, por lo tanto las tonalidades se vuelven un poco más oscuras. Esto sería útil si vas a difuminar tu dibujo. Comenzaré con los ojos. Al cubrir el iris, ten cuidado de no cubrir las áreas que serán los brillos. En los dibujos a grafito no se suele utilizar acrílico o plumas de gel blanco, eso le quitaría calidad al dibujo. A menos que estés haciendo una ilustración con técnicas mixtas, podrías aplicarle todo lo que se te ocurra. Aquí estoy utilizando un lápiz 2B aplicando un tono claro, es decir, aplicándolo en capas muy suaves. Aunque el tono del párpado es un tono medio, estoy aplicando capas suaves porque lo voy a difuminar un poco con un hisopo. Yo siempre voy oscureciendo de poco a poco, sin que me importe que el tono deba ser medio o medio oscuro, por ejemplo. Normalmente lo hago así de lento, con esta tranquilidad. Tú puedes irte directo al tono medio si lo prefieres, presionando más el lápiz desde el principio como en los ejercicios. Yo lo hago así porque a mí así me funciona y a mí así me gusta hacerlo, pero eso depende totalmente de cada persona. En estas áreas pequeñas, casi siempre aplico el sombreado en círculos, el que te mostré al principio. Así tengo mejor control sobre la forma que le voy dando a las sombras. Procura no dejar los contornos de las sombras muy marcados, a menos que así lo requiera el dibujo. Procura no dejar los contornos de las sombras. Para el tono claro de la piel de Adele, estaré usando un 2H. El HB y el 2B los usaré para los tonos medios o medios oscuros. El 2B y el 6B los usaré para tonos oscuros o muy oscuros. Estas son las graduaciones de los lápices que elegí para este dibujo, pero tú puedes usar las graduaciones que prefieras. Para no deformarle el rostro a Adele, entre otras cosas, observa cuidadosamente dónde se posiciona la sombra que le da volumen al pómulo. Traza suavemente una línea donde veas que está el tono más oscuro de esa área. Observa que termina casi a la altura de los labios. Calcula más o menos la distancia de aquí a acá. Posiciónalo lo mejor que puedas. Aquí sí te recomiendo que vayas oscureciendo de a poco. Ese será tu límite para que vayas degradando hacia arriba. También hacia abajo aparece degradado, pero no tanto como arriba. Más bien sería como los degradados cortos del ejercicio 3. Casi siempre los brillos del rostro tienen formas de manchas, así que al acercarte con el tono claro al brillo, hazlo muy suavemente y ve dejando el brillo con una forma irregular. Sobre el difuminado en el rostro, no siempre es necesario difuminar. Todo depende de los resultados que quieras lograr o de tus gustos. Para obtener un buen difuminado o algo aceptable, depende de la limpieza que hayas tenido al hacer el dibujo desde el boceto, la forma en que difumines, qué herramienta uses para difuminar y también depende del tipo de papel que estés usando. Si no haces un buen difuminado, puedes llegar a manchar o arruinar tu dibujo. Si no tienes práctica con el difuminado, pero quieres un efecto un poco suavizado, te recomiendo usar un pincel de cerda, que es algo duro. Gracias por ver el video. Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye. Gracias.